En el cajón improvisado para probar la bocina de 8, como pueden ver no es tan grande, solamente son recortes de los baffles que hicimos anteriormente, ahí están, así que aproveché y ya de ahí saqué este cajoncito. Así que bueno, que uso, uso primero la pistola de silicona, unto aquí y luego pongo la tapa para que no se me vaya a ir de donde la puse, entonces todo lo pegué así con la silicona para que quede el cajón armado, como pueden ver, no tiene tornillo y luego ya yo le pongo los tornillos, ven, ahí está pegado con la silicona, igual que está pegado con la silicona, así es muy fácil hacer el trabajo gracias a la silicona. Así que bueno, vamos a ver qué tal suena después. Aquí tenemos esto, que es un amplificador y lo tenemos conectado con este cargador de la batería de la JBL Extreme, aquí tengo 19 volt y vamos a darle a la canción para que ustedes oigan, la verdad sí, se escucha muy muy alto, no sé cómo se debe oír en el video, espero que se oiga bien, a todo volumen. Welcome to DJ Rizky Irfananda, N69 Project, perform, kembar, music. They told him, don't you ever come around here, don't wanna see a fish, you better disappear, the fire's in the eyes, and the birds are really clear, so be the fear. Show up my body on the show right now, it doesn't matter who's torn up right now, just be it, just be it, just be it. DJ DJ Just. Show up my body on the show right now, just be it, just be it. Show up my body on the show, let's go for it. Show up your body on the show right now, it's a game, just be it, just be it. Sé que no hay un corazón